Y volvemos a la ciudad de Buenos Aires para hablar del abrazo simbólico que realizaron a ser los estudiantes de más de 20 escuelas en protesta y en rechazo de los cambios en la educación propuestos por el gobierno porteño, que incluye la eliminación de materias. Fueron acompañados por docentes y recordemos que este mismo reclamo provocó el año pasado la toma de más de 50 escuelas. Uno ve que hay una voluntad política de desinversión, de evaluación de lo que es nuestra educación y esto se trasluce en lo que son la baja en la matrícula, en las inscripciones a las escuelas públicas, en el aumento de los subsidios en la educación privada. Nosotros al día de hoy estamos reclamando que se nos mantenga las orientaciones. El gobierno de la ciudad el 9 de octubre del año pasado se acordó de que nosotros queremos ser un colegio normal, queremos seguir formando a los docentes de que abastecen a nuestro sistema educativo y recién el 9 de octubre del año pasado elegó un petitorio pidiendo tan solo por dos, solo dos de nuestras orientaciones. El abrazo que acabamos de hacer es algo muy importante y de lo que no nos tenemos que olvidar porque le estamos mostrando al jefe de gobierno y al ministro de educación que estamos presentes y que queremos estudiar, pero una buena educación. Nosotros queremos la nivelación, pero ¿por qué tenemos que nivelar para abajo? ¿Por qué tenemos que nivelar, como ellos dicen, dos meses antes de la implementación? Venimos a pedir que no saquen ni historia, ni geografía, ni formación cívica, ni psicología, ni filosofía de las materias de cuarto y quinto año como quiera ser el jefe de gobierno. A cambio de poner talleres multidisciplinarios y ateneos, ¿qué dice la comunidad educativa? Talleres y materias. Por eso hoy cantamos el himno, abrazamos a la escuela para pelear por calidad educativa. ¡Gracias!